Música Vi que mi suerte era poca, pero mirándolo bien Vivo una vida sabrosa, lo que quise lo logré No tengo mucho ni poco, pero lo tengo a lo bien Envidia no la he sentido, pero si la desperté Hay muchos que no han podido, pero yo si lo logré No me arrepiento de nada, donde yo me equivoqué Miedo no le tengo al hombre, respeto si le tendré Abracen de mi camino, porque no me detendré Miedo no le tengo al hombre, respeto si le tendré Abracen de mi camino, porque no me detendré Para atrás yo no he tirado, ni siquiera para emprender La marcha para adelante, vuelta atrás yo no daré Atrás nada se ha quedado, para adelante es para allá Ni siquiera para los lados, quiero volver a mirar Música Yo nunca me he divertido, pero ya lo empecé a hacer Gasto plata con los míos y con mujeres también Música Música De lo que a mi me da miedo, es que un día miedo me de Abracen de mi camino, porque no me detendré Música 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 Música